Señores, y continuando y empezando las informaciones, es que siguen los leones, los guapos, los matatanes, los machos, hombres, pechos, peludos de esta República Dominicana. Y es que circuló un video donde se observa como un hombre golpea a una mujer en boca chica. En el audiovisual, el individuo aún sin identificar se acerca al vehículo de la dama y luego de intercambiar palabras la agrede en la cara, provocando que la reacción de la mujer de los que estaban alrededor. Así es, ahí vemos ese video que se dio a conocer hoy en las redes sociales, ya reproducido por los medios de comunicación. Este incidente, donde este hombre, este otro león, pues le habla mal, o sea, tiene una discusión con una mujer y luego pues la agrede, miren eso. Y miren, pisó el acelerador en una y de nuevo, otra vez, insólito de lo que está pasando aquí. Y entonces, en Santiago, el segundo video, pues una joven acusa a su expareja de envenenarla, a ella y a su madre. Esto fue en el residencial Mimosa 1 del sector de Villaverde, en Santiago de los Caballeros. La joven que se identificó como Ana Carolina Polanco, el segundo video, dice que tanto ella como su madre, también se llama así, Ana Carolina Polanco, pues habrían sido envenenadas por un café, por un hombre identificado como Rafael Antonio Domínguez, alias Chichi. Vamos a escuchar el testimonio de esta joven. Buen día, yo soy una de las envenenadas. Mi nombre es Ana Carolina Polanco y mi madre también, Ana Cirila Jiménez. Nosotros estamos acostumbrados a tomar café antes de irnos a trabajar todas las mañanas. El café lo veníamos tomando desde el domingo de la semana pasada y nos hizo daño el viernes. Inmediatamente yo lo colé, lo preparé, lo enluiste y me lo tomé, me sentí mareada, la vista se me puso borrosa, no veía bien, me dio un ansia, fui al baño a vomitar. Mi madre pensaba que se me había bajado el azúcar y ella fue a la cocina a buscar el agua para la niña, para bañarla, para prepararla, para llevarla al colegio y se tomó el café, porque no sabíamos que era eso. Cuando ella se tomó el café, comenzó a sentir los mismos síntomas que yo sentía. Ahí fue que nos dimos cuenta que era el problema del café, que el café estaba envenenado. Yo llamé 911, llamé a una vecina, yo estaba sin fuerza, pero ahí ve mi madre así, tirada en el suelo, porque ella de una vez, desde que se tomó el café, no se paró más. Pero yo cogí fuerza porque estaba sola con la niña y llamé 911, 911 llegó y me traje a meter mi infantil. Yo estoy separada del papá de mi hija, él tiene otra familia y quiere que yo lo acepte en esa situación. Siempre le he dicho que no, que no quiero vivir así, porque así era que me mentí. Bueno, ahí está estos dos incidentes de última hora. Agradecemos a los muchachos de Los Mocanos que nos han facilitado las imágenes de este hecho en Santiago. Y pues ya, junto con otros hechos que están dándose a conocer a través de las redes sociales, por ejemplo, hace varios días una mujer, no sé si es esta misma, pero una mujer sufrió golpes de otro hombre. En otra, sí, muy marcada quedó en el rostro y en el cuello. Agradece como 11, como 11 tocadas, ¿qué se dice? Sí, sí, así es. Entonces, se está saliendo de control, no quiero ser alarmista, pero al parecer eso es lo que está ocurriendo. Se está saliendo de control esta situación con estos hombres que se siguen creyendo que son los últimos, que son los más fuertes, que pueden ejercer su poder, su autoridad. Y, pues, aplicar violencia contra las mujeres y contra cualquier persona también por cualquier cosita. Como ya sabemos, ya, pues, incluso han muerto personas solo por un roce de vehículo, solamente por eso hay personas fallecidas en este país. La situación de violencia, de espiral, de violencia sigue y es muy preocupante. Así que nosotros queremos llamar primero a las autoridades para que, pues, sean más rígidas en esta situación, que sigan tratando como de buscar algo de prevención, de llamar a la prevención a la gente y a la propia gente también, a la propia ciudadanía, pues, hacer un poco más comedido. Sobre todo a los hombres, que si quieren ponerle o levantarle la mano a una mujer, no importa si es su pareja o no, óigame, por favor, vamos a ser un poco más racionales, no seamos tan bestias, tan animales y... Vamos a tratar bien a la gente. Se emocionó, se equilló, que está ahí, tiene ira, tiene ira. No, es que da ira, pero mira que es lo que pasa. Van a seguir subiendo ese tipo de violencia por dos factores. ¿Cuáles son los dos? Me voy a los dos ámbitos. El primero es que en muchos de estos casos que han sucedido, las personas no ven una gran consecuencia que le ha dado a esos señores. Por ejemplo, estamos hablando de Alexis Villalona, estamos hablando, por ejemplo, de regidor, y ahorita se queda ahí, de que, ah, que lo citaron. Y ya después nadie menciona si le cantan tanto, si le hicieron esto, si cumplió esa cantidad de tiempo en toda la cárcel. Entonces dirán, bueno, si ya no le han hecho nada, ¿qué será a mí? Yo puedo hacerlo, lo que van a durar un par de días y me voy. Porque no hay algo que digan, concha, si yo hago esto, le doy, me embromé. Porque tú crees que esa gente en Estados Unidos, en otros países, lo piensan dos veces antes de cometer un hecho. Porque es que se embromar ni una vez. Y está también el segundo hecho. Que hay mujeres también que se acostumbran. ¿Por qué? Porque es lo que yo digo, cuando una mujer llega al ámbito de asfixiarse, para decirlo en esa palabra que es, nosotros le escribimos a los dominicanos, que ya estar enamorado a nivel Dios, aceptan todo dentro de una pareja. Y cuando le da indicios de señales a esa pareja, por no dejarla, o tal, muchas de esas mujeres que son muy apechadas a su pareja, mayormente son amas de casa, que no saben sustituir ellas solas, entonces pasan este tipo de violencia. Y también, esto se está haciendo demasiado de control, y llevando casos que tienen que ver con lo que es automovilístico, que es lo de esta chica que hablábamos que fue en Boca Chica, y también lo de Alexis Villalona. Entonces, también será de los casos de envenenamiento, o si no, del ácido del diablo, que pasó con esta muchacha que fue en caso de envenenamiento junto a su mamá en Santiago. Sí. Eso es lo que yo digo, pues yo me quedo soltera, porque no se puede. Y pasa mucho eso, porque, y ya no voy a decir todo, porque ya ella me dio un boche de tela. Yo voy a decir, algunos, entonces, algunos, cuando tú conoces a una persona, a un hombre, y como decía, estaba hablando ayer de este tema, cuando están enamorados de esa mujer y quieren conseguir a esa mujer, te bajan a la luna y dicen, las estrellas, te venden todo. O sea, cuando te tienen ahí, que saben que ya de ahí tú no te vas, porque tú estás ahí encegada, enamorada, que cuando uno está enamorado uno ve. Y ahí las cosas cambian, y es donde ya tú empiezan las inseguridades, las infidelidades. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones. La Fiscalía, con esos casos que han pasado, que por favor lo tomen en serio, y la Policía Nacional también, que haga eco de esto. Y las feministas también, movimientos feministas, y los movimientos, o sea, que dan no violencia contra la mujer, también que se hagan eco sobre este tipo de noticias, y ayuden, hagan un movimiento para que esto se controle. De esta cara, antes de pasar a Angel, que ya no es solo estos, no, para que haya una bulla encendida. Es neto que llamó ahí, por favor que lo pasé para allá. Neto que tú quieres, dime. Estamos en vivo. Mira, que esta situación de violencia, ya no es solo violencia, verdad, que se queda de género, intrafamiliar, ya no, ya es violencia directamente contra mujeres, de hombres contra mujeres, por cualquier cosa. Bueno, el León de Baní, con la cuestión de la, que fue un choque. El regidor, por el trabajo. Aquí no sabemos en pocas chicas qué ocurrió. Bueno, pero son situaciones de violencia que están generando contra las mujeres, por hombres que no necesariamente tienen que ser sus parejas. Bueno, saludando aquí a Jorge Luis Sánchez, que llegó aquí a el estudio de nuestro programa. Sí, sí, sí. Bueno, siguiendo con el tema, tú sabes que nada más no es lo que ha pasado este año, no olvidamos de lo que pasó el año pasado. Aquí mismo en San Francisco hubo una joven que la mataron en una banca apuñalada. Sí, sí, sí. No, creo que el hombre está preso. Sí, él está preso. Sí, sí, sí. Pero hay muchos casos que mucha gente a veces lo pasa desapercibido porque en las redes sociales no le dan tanto eco, tú me entiendes. Pero lamentablemente muchas mujeres han perdido la vida por personas, por hombres que sufren, tú me entiendes, darle golpes, son muy violentos y quieren tener acoso obligado. Y esto es algo, esto es algo que no es ahora, esto es algo de nunca acabar, tú me entiendes, esto es algo que no le vemos fin, no vemos, no vemos una participación de las autoridades fuertes para eso, ¿verdad? De la violencia contra la mujer, el feminicidio, eso lleva años, gente, gente en contra de esto y todavía vemos que todos los días mejor se le da más fuerza a esto, o sea, ya hoy en día cualquier hombre ver una mujer en la calle hasta la una trompa sin pensarlo, o sea, que ya hoy en día es más fuerte todavía la violencia porque antes tú, antes era, yo me imagino que antes le daba más miedo a un hombre, ¿verdad? Que quizá era en una, pero ahora ya cualquiera, cualquiera, le da una trompa a tu hermana que anda en la calle, porque te miro mal, entonces yo no estoy entendiendo que es lo que está pasando, cuando las mujeres ahorita se armen con un cuchillo y empiecen y empiecen y empiecen a mocharle lo, lo va, lo te la van a los tigres y empiecen a, empiecen a, entonces a ponerse brava, entonces, después no digan odiosa en la calle, odiosa y que salga porque hay mujeres, cuando las mujeres empiecen a armar, que empiecen a armarse de valor, que saque, que le saquen cualquier arma a un tigre y hasta maten una, después no digas, entonces está aumentando, y no solamente, porque está aumentando, y no solamente violencia física, hasta con un simple hecho de decirte la cosa o querer provocar algo en ti, porque yo lo vi en un, en un canal de YouTube de una chica que está aquí de Dominicana, que van, pero pasan mucho en la capital, cuando toman carrito y cosas, que a veces caminan unas cuadras, y hay un grupo de señores, ya mayores, que pueden ser papas de ellas, entonces, si ellos le dicen, y que Dianne, chula, tu cita linda, o cosa X, ¿qué pasa? Si tú no le respondes, te dicen, ay, ya está cotizada, qué sé yo qué, y muchos han tomado tu ignorancia para pararse y hacer cualquier gesto, para hacerte molesta o lo que sea, sabiendo que ellos son un gen dominante, independientemente de donde hay mujeres que hay que dársela, que de un tabanón a cualquiera, ¿verdad? Pero que eso va aumentando y está afectando a la sociedad, tampoco tenemos que dejar de lado que también en ambos géneros se está viendo mucho, porque independientemente de todo hay que controlar esto, las reacciones que se toman en las distintas situaciones, tanto automovilísticas, de pareja, intrafamiliar, hasta con personas que tú no conoces, hay que tiene que haber un control y que la ciudadanía sepa que cuando ese control esté y tenga consecuencias, la persona que haya cometido ese hecho, sepa que la va a pagar y bien cara, no que se va a quedar impune y no se va a volver a hablar y vamos a continuar en lo mismo. Y eso es así.